Andan murmurando que lo nuestro no es debido Y le falta en el respeto sin derecho a nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades Estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que dos se quieran Que se mueran los incrédulos envidiosos Y nos tronchan el destino No lo duden, una lengua venenosa Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor? Que tú tienes 30 y yo apenas 24 Son numeritos que fastidio No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía No hay economía ni nada precisa pa' que dos se quieran Que se mueran los incrédulos envidiosos Y nos tronchan el destino No, no lo duden, una lengua venenosa Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en abismo Si es que no aceptan nuestro idilio No tienen razón Esto no es correcto Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que dos se quieran Que se mueran los incrédulos envidiosos Y nos tronchan el destino No, no lo duden, una lengua venenosa Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en abismo Si es que no aceptan nuestro idilio